En homenaje al próximo Congreso del Partido y al 60 aniversario de la victoria de Girón, este miércoles la Biblioteca Nacional José Martí ha dejado inauguradas vía streaming tres exposiciones que contaron con la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Todos a la Plaza es el título de una de las muestras curada por la Fototeca de Cuba con alrededor de 50 instantáneas de fotógrafos de diversas generaciones que testimonian la historia de la Plaza de la Revolución y confirman su condición simbólica como escenario de trascendentales acontecimientos de la Revolución Cubana. La Plaza de la Revolución es el ícono por antonomasia donde se manifestaba el proceso histórico, se ha manifestado el proceso histórico de la Revolución Cubana durante todos estos años. Y esta exposición recorre ese proceso histórico, desde la construcción de la Plaza Cívica hasta los encuentros más importantes donde la dirección de la Revolución dialogaba con el pueblo. Y el primer congreso del partido, la clausura del primer congreso del partido, tuvo lugar en la Plaza de la Revolución. Nuestro mejor homenaje era esta exposición, esta reconstrucción histórica desde la fotografía, desde la mirada de diversas generaciones de fotógrafos, aquellos que en una primera etapa reflejaron a través de esta mirada extraordinaria que constituye la fotografía de la épica, los momentos más trascendentales de la Revolución Cubana en ese espacio que es la Plaza de la Revolución. Y termina con las nuevas generaciones de artistas y esa otra mirada, cómo ven las nuevas generaciones esa construcción histórica. La institución acoge otras dos exposiciones bibliográficas que recogen una muestra de publicaciones periódicas, carteles, libros y otros materiales de la historia de los congresos del partido y de los hechos acaecidos en abril de 1961 durante la invasión a Playa Girón. Una exposición bibliográfica con el trayecto de la bibliografía sobre el partido y los congresos del partido desde 1925 hasta hoy y otras con carteles relacionados con Girón de la gran colección de carteles de la Biblioteca Nacional todo en su 60 aniversario. Las tres exposiciones estarán disponibles online en las redes sociales de la Biblioteca Nacional de Cuba.